Y en menos de un año le hemos dado a conocer dos historias donde los jóvenes fueron víctimas del crimen organizado. Uno de ellos está con vida, mientras que el otro permanece desaparecido. Por favor, regrésenmelo, regrésenmelo con vida, porque estoy a punto de quererme morir. Sin él yo no puedo vivir, yo soy capaz de muchas cosas, pero mi hijo no. Desde hace un mes, Nancy no ha vuelto a ver a su hijo Leonardo de 18 años de edad del joven con autismo, que fue reclutado por un grupo delictivo el pasado 10 de diciembre. Leo, al igual que Brian Alexis, o mejor conocido como Cito, comparten la misma historia, pues ambos con padecimientos desde niños fueron los objetivos perfectos para, con engaños, enfilarlos al crimen organizado. A menos de un año del caso de Oso, el menor con síndrome de Peter Pan y que fue detenido en Zacatecas, su mamá, la señora Laura, relató para Fuerza Informativa Azteca que tras el traslado de su hijo a Jalisco, tanto ella como Brian continúan con terapia psicológica en un albergue para que pueda reincorporarse a su familia. Aunque autoridades hasta el momento no le han dicho una fecha exacta de cuándo esto podrá suceder. Gracias a Dios está yendo a terapias psicológicas y lo están llevando a terapias y muy bien, él me manifiesta que le está yendo muy, muy bien. Es que yo no sé qué proceso le falte, no me han dicho a mí aún nada. Yo estoy yendo a escuela para padres y psicología, pero no nos han hablado ni nos han notificado para cuándo o qué sigue después de esto. Tanto el municipio de Zapopan como el de Guadalajara han sido los puntos claves para que ambos jóvenes fueran víctimas del crimen organizado. En propias palabras de Laura, el avance físico y emocional de su hijo ha sido considerable. La Fiscalía del Estado por su parte no ha brindado más información respecto al regreso a casa de Osito, pese a que se le solicitó este dato a través de su vía de comunicación oficial. En cuanto a la desaparición de Leonardo Francisco, su carpeta de investigación sigue abierta, pero sin ningún avance. El cuarto en donde dormía permanece intacto y en espera de su regreso. La última vez que se le vio fue en el centro de Zapopan. En el mes de octubre fue la primera vez que lo reclutó un cártel, pero milagrosamente pudo escapar para volver a ver a su familia. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.